¡Suscríbete al canal! Se llama elevación de balones para fortalecer las pantorrillas. Entonces a continuación nuestros deportistas harán la ejecución del ejercicio. ¡Suscríbete al canal! Y así hemos dado por terminada nuestra sección de entrenamiento del día de hoy. Gracias a todos ustedes por seguirnos a través de nuestra página Enredate. Recuerde que la Administración Municipal ofrece todas las disciplinas deportivas para que cuidamos a nuestros hijos. Los espero en una próxima sección. Que Dios los bendiga. Que tengan una feliz semana.